Cambia Música Yo no quería escribir una canción Sin hablar de lo que pasó entre los dos Pero en total es imposible porque yo me subivo Discúlpame, tú me escribías cartas llenas de ilusión Con letras grande que decían, hola corazón, te quiero mucho Y ahora dices tú que no, no te acuerdas Olvídalo, olvídalo Fuiste mía, no puedo esperar que fuiste mía Cuando en aquella noche decías Quiero brindar de amor, fuiste mía Fuiste mía, no puedo esperar que fuiste mía Cuando en aquella noche decías Quiero brindar de amor, fuiste mía Luego dijiste, no hablemos más del asunto Y hazte cuenta que esto fue un sueño Que no ha pasado nada, yo olvidarás Que todos sepan Que todos sepan que tú fuiste mi estrella Mi amor, mi dueña y quien la amante secreta Mi sueño hermoso, mi escrava y mi reina Que todos sepan Que todos sepan que tú fuiste mi estrella Mi amor, mi dueña y quien la amante secreta Mi sueño hermoso, mi escrava y mi reina Tú me besaste, me abriste tu puerta y me amaste Luego dijiste que esto era un error, un error Y te alejaste Que todos sepan, que todos sepan que tu puerta es mi estrella Mi amor, mi dueña y mi amante secreta Mi sueño hermoso, mi esclava y mi reina Que todos sepan, que todos sepan que tu fuiste mi estrella Mi amor, tu dueña y mi amante secreta Mi sueño hermoso, mi esclava y mi reina Tú me besaste, me abriste tu puerta y me amaste Luego dijiste que esto era un error, un error Y te alejaste Que tu fuiste Mi gran amor